Buenos días a todos amigos de Pénkamo, alumnos, maestros, a toda la comunidad educativa de aquí de la secundaria oficial. Agradezco a todos, absolutamente a todos estos logros y estos triunfos que se han tenido. Quisiera dar un mensaje, más que nada acerca de cuestiones de valores. Vemos que la educación que damos a nuestros alumnos, que damos a nuestros niños, los ayuda mucho precisamente para ir cambiando esa mentalidad y sobre todo cambiando conductas que les van a servir en determinado momento para su crecimiento dentro de la sociedad penjamense o fuera de ella. Y ya lo comentaba, estamos en un mundo globalizado donde se requiere ahorita mucho conocimiento de ciencia y tecnología, cosa que nos está llegando a las escuelas y nosotros como tal tenemos que estar documentando. En cuestión de valores, padres de familia, les pedimos también mucho estar al pendiente de sus hijos, apoyarlos, acordémonos de aquella educación en valores que nos dieron nuestros padres. Yo soy de aquí de Pénkamo, estudié en esta escuela, tuve una educación valoral muy buena que me dieron mis padres, tanto a mí como a mis hermanos. Y al igual les pido para todos sus hijos, vemos que nuestros alumnos están cambiando su mentalidad, están cambiando su forma de ser, están cambiando sus vidas. Ya no quieren estar en el mismo lugar donde iniciaron, quieren salir más adelante cada día. Entonces padres de familia les pido mucho, el respeto, el trabajo, la honestidad y una gran infinidad de valores que todos conocemos. Les agradezco mucho por su atención y agradezco mucho a todos mis compañeros, agradezco muchísimo a todos mis alumnos, se les quiere y se les respeta mucho en esta escuela y como maestros estamos para ello, para hacer, para acrecentar, perdón, lo que los papás hacen con sus hijos desde su casa. Nosotros lo fortalecemos y nosotros lo ampliamos. Muchas gracias a todos y pues mi agradecimiento para todos ustedes. Los valores en nuestros hijos inician en el hogar. En la escuela es una continuidad de seguir fomentando esos valores. Padres de familia, apoyemos a nuestros maestros en la educación de nuestros hijos, generando desde nuestros hogares esos valores que nuestra sociedad tanto necesita.